Bueno, hoy, ahora sí, es otra cosa. Bueno, gracias, Factoría Cultural de nuevo, Rosina, Lucía. Y voy a ser brevemente a presentaros a mi amigo, por eso le quiero presentar, porque es mi amigo. Y además es un gran arquitecto y es, yo creo, un modelo que tenemos interés cuando estuvimos hablando con Rosina y con Lucía, de traeros un poco para contaros, bueno, como ya sabéis, que no sobrevive ni el más listo, ni el más inteligente, sino que sabe adaptarse a los cambios. Entonces, es un modelo, yo creo, de una persona que en un momento de crisis del sector de la construcción, en los años 2008, 2009, 2010, que se vino abajo totalmente, se deshizo, él le pilló el tsunami como nos pilló a todos. Entonces, hay gente que se queda, pues, que no sabe salir y tal, y él, yo creo que generó una de las propuestas profesionales más ricas, interesantes, que se están produciendo ahora, pues yo diría, bueno, en Europa y en algunas, ¿no?, que os va a contar él, ¿no? Entonces, yo creo que es un modelo de cómo, teniendo confianza y teniendo una idea y trabajándola, porque esto es, al final es un esfuerzo y confianza y fe en esto, en vez de venirte abajo, sino tirar hacia arriba y proponer una, hacer una propuesta que realmente es mirar el sector desde otro ángulo y crear un producto que de alguna manera no estaba, ¿no? Y él creó lo que se llama la Casa por el Tejado, que os lo va a contar, ¿no? Entonces, solamente agradecerle a Joan que tiene una agenda brutal, que haya podido venir aquí a contaros a vosotros y a los que luego estaréis viéndolo tranquilamente en vuestras casas o estudios, pues, un poco, creo que tiene ese interés, sobre todo, para ver cómo desde posiciones de crisis brutales puede emerger, puede florecer cualquier cosa que tenga talento, trabajo y, bueno, imaginación y tuición para hacerlo, ¿no? Entonces, sin más, yo le voy a pasar el micrófono a mi amigo Joan y veréis qué fascinante para luego hacer un debate de cómo ha sido todo, ¿no? Joan. Muchas gracias, César. Buenas tardes. Gracias y gracias a Factuía porque siempre tenés la ocasión de explicar lo que haces, que lo haces con toda la naturalidad del mundo, que es lo que te sale del día a día. Oír sus palabras es como para ruborizarse. Les voy a explicar un poquito una historia, que es una trayectoria de, digamos, la necesidad de encontrar un nicho de trabajo en un momento en el que se había acabado el trabajo para los arquitectos, por lo menos cantidad de trabajo. Os voy a pasar primero un vídeo que lo que explica, lo explica una señora, que es una actriz, que hace ver, que ha comprado una casa nuestra y explica cómo llega a la conclusión. ¿Por qué no lo pasa? Lo explica mucho mejor que yo, luego os doy detalles. Se llama Felicidad, la chica, porque vive en una casa por el tejado. ¿Qué es lo que más me gusta de mi casa? A ver, parece que está en off, pero es una síntesis que se utiliza, es un vídeo que se llama Mi casa llegó volando. Entonces explica todo el recorrido, desde que descubre que hay cosas que se construyen de una manera diferente, está centrado en la ciudad de Barcelona, porque es mi ciudad y es donde empecé, es mi hábitat natural. Entonces os dejo que lo explique ella. ¿Qué es lo que más me gusta de mi casa? Mira, te voy a contar una historia. De pequeña yo hacía teatro y mi profesora favorita nos contó que cuando estamos encima del escenario y miramos hacia abajo, parecemos tristes. En cambio, cuando miramos hacia arriba, le estamos diciendo al público que no hay nada que pueda interponerse en nuestro camino, que estamos preparados para comernos el mundo. Y mi profesora decía que por eso las estatuas siempre están mirando hacia el infinito. Y desde entonces no lo puedo evitar, mis ojos se van continuamente hacia los tejados. Os sorprendería saber la cantidad de cosas que hay allá arriba. A veces observando y eligiendo a quién van a fastidiar, o balcones preciosos que están esperando los nuevos Romeo y Julieta, o viejos carteles. Más adelante empecé a estudiar Historia del Arte. En la facultad se hablaba mucho del patrimonio arquitectónico de la ciudad. Pero a mí, ya hacía tiempo que me había robado el corazón una parte más desconocida. Cuando me gradué, entré a trabajar en un museo como restauradora. Y me pasaba el día rodeada de obras de arte, pero al salir a la calle, no perdía detalle de lo que pasaba sobre los edificios. Mi madre siempre me lo decía. Estás con la cabeza en las nubes. Si os estáis preguntando cuántas veces he tenido tortícolis, la respuesta es demasiada. Soy el sueño de cualquier fisioterapeuta. Y un día, un día cualquiera, sin más, encontré algo extraño, algo distinto, algo nuevo. Al principio pensé que me encontraba ante algo único, una de aquellas singularidades que me sorprendían muy de vez en cuando. Pero al investigar, encontré otros casos. Y los sabía por toda la ciudad. ¿De dónde habían salido? ¿Cómo habían llegado arriba? Ah, y lo más importante. ¿Había encontrado mi hogar ideal? Y así fue como terminé viviendo aquí. Perdona, creo que me he ido por las ramas. ¿Me preguntabas? Ah, sí, lo que más me gusta de mi casa. Bueno, de entrada te diré lo más evidente, la ubicación. Estar en pleno centro de la ciudad, tener estas vistas y, sobre todo, disfrutar de esta luz. Soy una persona muy diurna, la verdad. Y tener luz natural todo el día, pues, me activa, lo que quieres que te diga. Aunque, pensándolo bien, también está la terraza. Mi terracita con sus plantas. Porque tener mi pequeño rincón verde, pues, me ayuda, me hace sentir bien. Bueno, y esta tranquilidad, esta quietud. Los materiales con los que está hecha mi casa, me aíslan del mundo exterior y eso me da una paz interior. Inigualable. Pero creo que lo más importante es la armonía. Con mi trabajo he desarrollado un ojo clínico y la forma en la que el ático se integra al edificio es simplemente única. Y no me refiero solo a una cuestión estética. Por ejemplo, mi vecina del primero primera se quejaba de que la fachada se había ido ensuciando y ya no era la misma que cuando ella vino a vivir aquí, hace 50 años. Ahora, sale a la calle y la vuelve a ver tal y como la recordaba. O Javier, que ya no puede quejarse de la factura de la luz, con la optimización energética. Por no hablar del ascensor que le ha cambiado la vida a Pilar y a su marido Antonio, del quinto. En definitiva, somos una comunidad muy feliz y sé de lo que hablo. Y cada vez somos más los que aterrizamos junto con nuestros hogares sobre los tejados de Barcelona. Perdona, creo que no te he oído bien. ¿Aterrizáis? Eso es solo una parte del trayecto. Tardamos un poco en despegar, ya sabes. Uno tiene que coger algo de carrerilla. No sé si lo acabo de entender. Ya. Es que mi casa llegó volando. Bueno, esto ahora es el vídeo del montaje, lo vamos a dejar. Pasa, pasa. Que es el remate, pero... Acaba el vídeo. Sí. Yo creo que Felicidad lo ha explicado muy bien. Pensar que es una explicación para que se entiendan todos los beneficios de intervenir en un edificio existente, donde hay un beneficio compartido por parte de los vecinos, por parte de los que llegan, por parte incluso del ayuntamiento. El ayuntamiento, en fin, todos los elementos que participan en lo que es la ciudad salen beneficiados. O sea, edificios que están muy deteriorados o simplemente que no tienen ascensor o no tienen las instalaciones al día, mediante un concepto que permite que todo el mundo salga beneficiado, pues se ponen al día, hay una calidad de vida. Y esta señora, por lo que dice, parece que estaba muy feliz. Pero no te preocupes si no sale el vídeo. Bueno, entonces os voy a explicar de dónde sale todo esto. Yo soy arquitecto, repito otra vez. Quiero decir que tengo cierta... Ah, bueno, acabamos de ver... Es que mi casa llegó volando. Ahora veréis el proceso de fabricación. Esto es una casa que, como podréis comprobar, no tiene residuos en su fabricación. Esto os explicaré un poquito más cómo se consigue. Se fabrica en una nave, se ha diseñado para poderla separar, se transporta y se vuelve a colocar. Es un ejemplo de... Este piso de arriba no existía y detrás hay un ático. Lo cual, lo que se intenta hacer... Ya pasamos a la explicación normal. En ar vas a ir pasando los... Más o menos con el ritmo que te parezca a ti oportuno. Bueno, el inicio es, como decía, la necesidad de generar trabajo. Entonces, tuve la suerte de hacer una tesis que está... Que solo intentaba demostrar que era más sensato acabar ciudades, acabar el tejido urbano que no está acabado, con los planeamientos vigentes, que ir haciendo esos modelos de ciudad que hemos visto a 20, 30 kilómetros. Esas urbanizaciones que luego, pues muchas de ellas han estado como abandonadas. Y lo que hay son esqueletos y restos de una idea americana de hacer casas y un modelo de ciudad extensiva. Lo primero que se hace es... Bueno, voy a buscar metodología para hacer esa tesis. Y voy a aplicar metodología. En principio era solo un estudio. Pero la primera parte que fue el inventario de cuántos metros cuadrados estamos hablando. Esto se comprueba haciendo un trabajo de calle. O sea, de campo. Ir por la calle, ver edificios que parece que no están agotadas su edificabilidad. Comprobarlo después urbanísticamente. Y analizándolo, guardándolo en un archivo. Y buscando el máximo de información posible. La información es urbanística. Pero también puede ser si es propiedad horizontal, vertical. Si... Pues no sé. Y cómo se llama el portero. La sorpresa fue la cantidad de metros cuadrados que hay todavía vacantes en una ciudad como Barcelona. Puede ser que Madrid también tenga algo así. No sé si hago una pregunta. A ti, por ejemplo. No, ¿cuántos metros cuadrados te imaginas que hay en Barcelona? Que es más pequeñito que Madrid. No, pero más... ¿Alguien tiene una idea? ¿Se os ocurre una cifra así? A huevo. O sea... 10.000... 80.000 metros cuadrados. Más, más. Más, más. Poco menos. Pero que tengamos identificados, por ejemplo, en Barcelona, en lo que es en Sánchez y un poquito más, hay 800 y pico mil metros cuadrados. Imaginaos ese concepto tan bonito que es que en el aire, encima de la ciudad existente, hay otra ciudad. Es como si el varón rampante se hubiera montado una ciudad encima de los árboles. Bueno, pues no quiere decir que los 800.000 o el millón se puedan desarrollar y convenga desarrollarlos. Quiere decir que hay un potencial de los cuales los 80.000 que decías tú ya es una barbaridad, una intervención. Bien, sobre todo porque es una intervención dentro de la zona, la mejor zona de las ciudades, en la parte mejor del edificio y son viviendas nuevas. O sea, con la actuación se pone al día el edificio y, bueno, tenemos otro nuevo concepto de aprovechamiento urbanístico, que no solo son los solares. Bien, seguimos. ¿Por qué hay esa cantidad de metros cuadrados? Si os fijáis, no me corras tanto. Vuelve al anterior, por favor. Esto es, a mediados del siglo XIX, todas las ciudades grandes tienen la necesidad, algunas, porque hay una revolución industrial que lleva a mucha gente, no es el caso de las ciudades españolas, y hay una necesidad de abrir las murallas, porque se había concentrado toda la población que venía del mundo agrario, y si fijáis, Madrid es un ejemplo, cualquier ciudad que miréis, lo que es el dentro del recinto amurallado, hay una densidad brutal. En toda Europa se plantea hacer planes de ensanche, y todas las ciudades tienen su plan de ensancharla, de dotar la ciudad de otro trozo de ciudad, que en muchas ocasiones, esto es Barcelona, veis, no sé los que conocéis, podéis identificar la mancha más negra, eso es el casco histórico, y aquí hay toda una serie arriba de pueblos. Esto eran pueblos, como es muy plana, Barcelona está delimitada por dos ríos, la montaña y el mar, bueno, pues era como un campo muy abonado para que el señor Cerdá hiciera su planteamiento de una ciudad con una retícula muy clara. Pero fijaos la dimensión de lo que se liberó de suelo para poder edificar. ¿Qué ocurría? Que a finales del siglo XIX, todo eran, y aquí sí que podemos pasar a las siguientes imágenes, había mucho solar, no podías construir si no tenías dinero, no se utilizaba el ascensor, bueno, no se colocaba el ascensor, no era habitual, entonces cuanto más trabajabas en altura, era más costoso, y además, si eran edificios de renta, se podía alquilar por menos, con lo cual, arriba vivían los conserjes, estaban los depósitos, los trasteros, todo, pero no era la parte importante del edificio. Cuando llega, estos son imágenes, pasa, pasa atrás, estos son imágenes de Barcelona muy céntricas, donde veis la cantidad de solares que había a principios del siglo XX. Bueno, pues, esa presión por edificarlo todo no existía, y la gente, en muchas ocasiones, construía lo que necesitaba, obviando acabar el edificio, porque era más fácil comprar el suelo de al lado y edificarlo, que agotar la edificabilidad. Ese concepto de agotar la edificabilidad no existía, o no existía tan desarrollado como ahora. Ahora hacemos un proyecto, ¿cuántos metros cuadrados te dejas? O nos dejan dejar, ninguno. Entonces, no sé cuántos arquitectos hay aquí, pero sabéis de lo que estoy hablando. Con lo cual, esto era como si fueras a una organización a trabajar, y te era más fácil comprar el suelo de al lado que agotar el tuyo. Eso genera que, bueno, ahora, siglo XXI, quedan estos huecos, vais viendo, el skyline, todos estos son huecos que responden a obras nuestras. O sea, estos son ejecutados, todavía no están ejecutados aquí, pero es un remanente, aquí le corresponden tres plantas, donde Enar estaba apuntando, aquí tres más, aquí el de allí son cuatro plantas más, y aquello de allí, que es Paseo de Gracia, son dos plantas más. Además, imaginados la cantidad de viviendas y metros cuadrados que puedes poner en circulación en una ciudad donde, a diferencia de hacerlo esto en una ciudad nueva, todos los servicios están amortizados. Tienes servicios públicos de transporte, tienes hospitales, tienes colmados, tienes ciudad, que eso es dificilísimo. O sea, hacer ciudad es, yo creo, uno de los grandes inventos o de los logros de la sociedad, de la humanidad. Con lo cual, despreciar ese resto de ciudad es como absurdo. Entonces, fijaos, ahora os imagino que saldréis por la calle y diréis, vamos a ver, coño, allí sí, allí también, eso os lo aseguro, no tengo ningún amigo que me lo perdone, pero mira. Bueno, entonces, la tesis se llama el suelo sobre el techo, que es lógico. Nuestro suelo empieza donde acaba el otro edificio. Se trata de hacer arquitectura, o sea, no se valen hacer metros cuadrados construidos encima de otros metros, que es la imagen que se tenía de lo que llamaban remontas. En muchos casos, tienes dos edificios, uno se ha hecho primero y el otro después. Se trata de hacer arquitectura, de lo cual, y arquitectura contemporánea, el resultado sea un solo edificio, que se puede leer como un edificio que se ha hecho en dos fases. Bueno, entonces aquí, pasar, pasa por favor, porque hay un tema muy importante. Yo vengo del mundo académico, o sea, en nuestra organización no hay nadie que venga del mundo inmobiliario. Se nota con los resultados económicos, básicamente, pero lo bien que nos lo pasamos, eso no tiene precio. Entonces, hay una cosa que el ámbito profesional, según se va avanzando en la ejecución de proyectos, da una experiencia que va al mundo académico. Y el mundo académico vuelve a nutrir al mundo profesional. Tiene que haber esa simbiosis que tiene que ser generosa. O sea, tienes que dejar equivocar. Y entonces el rendimiento no tiene que ser el que exige el mercado inmobiliario, porque los suelos son muy caros. Ahí hay un suelo ahí arriba que lo vamos a comprar por el precio, el precio que valga, que vale, pero es el precio de lo que vamos a usar. O sea, a veces tenemos metros cuadrados que no dan un buen proyecto. Entonces vamos a sacar un buen proyecto y compremos ese suelo para hacer ese buen proyecto. De hecho, entendí enseguida que no podíamos hacer todos los proyectos en mi despacho, porque hubiera sido una cosa endémica. Y además es mucho más sensato repartir el juego. Trabajamos con muchos equipos de arquitectos y estamos generando como una especie de lobby de construcción industrializada. Pasa, pasa, por favor. Bueno, esto es metodología. Entre que no se lee y yo tampoco lo veo, lo que se hizo fue buscar siempre metodología para cualquier caso. Bueno, tanto para ir a comprar el suelo, se montó un equipo, un equipo que nunca había ido a comprar suelo, ni suelo de abajo ni de arriba. Pensamos, a ver, ¿quién es capaz de formarnos un equipo de estos? Bueno, a ti, por ejemplo. ¿A quién formarías? ¿A quién irías a buscar para que te formase un equipo comercial? Pues, sí, quizás le cuento estudiantes que salieran en el campo, pero también personas que tuvieran nociones de finanzas y elecciones. ¿Algún...? Sí, sí. Ahora, algo que yo creo que no se tiene que hacer nunca. La del fondo a la izquierda, ¿no? Sí, 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 está bien. ¿Alguna idea más? Mira, lo primero es lo que tú dices, es lo más, me envía un abogado y un economista. Alguien que conozca la ciudad, que sepa de qué está hablando. Si envías esto, la reacción de una mesa con 20, imaginaos una reunión, todo esto son los copropietarios, y alguien viene y empieza a hablar de dinero. Bueno, la reacción es, y se vuelve todo una discusión económica, o sea, economicista. Sin embargo, si tú vas a hablar con personas, y vas a ver, tú sabes las ventajas de lo que les vas a dar. Tienes que ir primero convencido de que lo que llevas es bueno, es bueno para todos, todo el mundo tiene que ganar. Bueno, pues nosotros metimos dentro del equipo un antrópolo, que es quien puede hablar, o quien puede saber cómo se llega a un sitio y cuáles son las cuestiones. En Madrid no es lo mismo negociar con una comunidad que en Barcelona, o que en Sevilla, o que en París. Hay una idiosincrasia en cada lugar, que al final a todos nos preocupa lo mismo, pero hay que hacerlo con método. Insisto que hay mucha metodología, y eso es fundamental, porque eso permite replicarlo en otros lugares, que es lo interesante. Una idea cuanto más universal sea, mejor. Pasa, pasa. Bueno, todo esto es metodología que no se lee nada. Quiero decir que al final hay muchos componentes. Cuando tú, perdonad, una nueva ciudad sobre la existente. Bueno, esto es como decir, no es una ciudad, digamos que de momento es un pueblito lo que hemos montado. Ya hemos hecho más de 10.000 metros, que eso sería una pequeña, un poco más de la décima parte de lo que decías tú. Bueno, fijaos que estos son puntitos que nos hacía mucha gracia ir poniendo puntos cada vez que localizamos un emplazamiento. ¡Pam! Lo hacíamos con chinchetas en una pared que pusimos de corcho con el plano de la ciudad hecho a trozos. Luego ya esto lo hacíamos más informativo. Y ahora hay un aplicativo que vas metiendo los datos y puedes consultar todos los progresos que se hacen sobre esa finca. Bueno, lo mismo que es la ciudad de Barcelona. Aquí reconoceréis algún barrio que otro. Salamanca, Rueyes, en fin. Se va haciendo el mismo trabajo en Madrid, se hace el mismo trabajo en San Sebastián y esto es París. Lo cual, a ver, cuando nos damos cuenta de que ese mismo procedimiento lo podemos aplicar en cualquier ciudad, bueno, se trata de encontrar los equipos adecuados y sobre todo tener, en fin, no perder el norte. No se trata de, vamos a hacer la inmobiliaria más grande del mundo, sino vamos a pasárnoslo bien, aprender y hacer que otros lo pasen bien también y que nos ganemos la vida con esto. Esto es París, aquí hay dos colores. Uno, esto lo hizo el ayuntamiento, bueno, la PUR, que es como una empresa pseudo municipal que identificó todas las sobreelevaciones que se pueden hacer en París, porque modificaron la normativa para que la ciudad pudiese crecer. Hay unos puntos que son todo lo que no se ven, no se distinguen los dos colores, pero los rojos son aquellos que se hicieron antes de la segunda mitad del siglo XX y el resto son los que se han hecho después o las posibilidades. Bueno, pues París, tenemos también una cantidad similar, 800, un millón, y es París, ¿eh? Es que parece, cuando vas a una ciudad y dices, bueno, todo debe estar hecho. Pues no, no está todo hecho. Eso es el error, darlo todo por hecho y todo está por inventar, constantemente todo está por hacer. Bueno, con ese procedimiento pasamos... ¿Cuántos criterios se toman para poder determinar si determina...? El conocimiento de la normativa. Entonces tienes que tener un conocimiento de, por ejemplo, en Barcelona es muy simple, en las calles de 20 metros es planta baja más 5, las de 30, planta baja más 6, ya está. Entonces, tú pasas por una que le faltan 3, pues dices, mira, aquí hay 3. Entonces, luego eso hay que comprobarlo con la información urbanística, porque puede ser que esté sobreedificado por detrás o puede ser que tenga una afectación. Y todo eso lo vas metiendo dentro del inventario. Primero hay un trabajo de campo siempre. En París siempre organizamos los trabajos de campo a través de la universidad. O sea, cuando llegamos a Sevilla, la Universidad de Sevilla, hay un equipo que lo desarrolla y nos dice, oye, mira, con los criterios urbanísticos vigentes, sobre todo vigentes, no estamos desarrollando más suelo del que hay, salen tantos metros cuadrados. Bueno, pues en Barcelona es fácil, en París está, es mucho más complicado para nosotros, porque las calles no son tan paralelas, o sea, pero sí que hay todos unos criterios y el Ayuntamiento ya ha hecho este trabajo, ya dice cuáles son las fincas que pueden ser sobreelevables. Lo que me llama la atención es que la fimentación está suficientemente preparada. Ya llegamos a la metodología. Primero estamos viendo qué es lo que queremos hacer. Fijaos cosas, eso es lo más feo, probablemente es uno de los edificios más feos de Europa, de arriba. Y eso es lo que os decía, un edificio que ya de por sí es feo, pero encima del otro es horroroso. El de abajo, pues más de lo mismo, no hay un orden de composición, ni el color, ni nada. Esto corresponde a la época nefasta de los años 70 o así, en los que se aplicaba la normativa a rajatabla. Puedes volar un metro y la tercera parte de la fachada puede estar cerrada. Pues es una aplicación. Y como no había un control, hoy en día tenemos unos servicios de patrimonio que dan mucho por saco, no sé si hay alguno de aquí, pero que es un beneficio para, pero en todas las ciudades, en todas. Y a mí me parece que la imagen se refleja en los resultados. Bueno, esto es lo que no había que hacer. Pasa, pasa, por favor. Bueno, entonces, luego coincidiré sobre el tema. Bueno, ¿cómo íbamos a construir esas cosas ahí encima? Uno de los problemas que tiene, porque ese suelo ha existido siempre, se han hecho siempre sobre elevaciones, pero una obra dura 18 meses, 24, hacer 500 metros tienes durante dos años a toda una comunidad en pie de guerra, ¿no? Y además es que es tremendo, porque cada día tienes que estar subiendo materiales. Y bueno, como la curiosidad y quizá también el oficio siempre nos ha llevado a ver un poquito más dónde podíamos incidir. Habíamos hecho escuelas y cosas que se tienen que hacer durante un periodo y se montan cuando no están los niños en clase. Bueno, pues nos dio la idea de, sobre todo en un ejemplo que tuvimos en un concurso ganado para hacer dentro de un centro penitenciario una escuela. Si tú, imaginamos el show, montar las medidas de seguridad para que tanta gente ociosa no sea un problema para ejecutar la obra. Bueno, pues desde fuera de la cárcel inventamos un sistema que con una grúa de 120 metros, tremendo, metía unos módulos que venían con la pizarra y con todo, ya habíamos diseñado. Y bueno, cuando empezamos a trabajar con esto, ya siempre con la idea de construir de otra forma, pero si lo hacían así, en horizontal, en vertical, que es mucho más simple, ya 30 metros o 35, pues vamos a trabajar. Vamos a hacer una reflexión porque eso, esa manera de construir, yo le llamo fabricar. O sea, no quiero construir nunca más, quiero fabricar edificios. Y vamos a ver la evolución entre la industria del automóvil, que es una industria muchísimo más reciente. Estos en 100 años nos han pasado por delante, y la aeronáutica, y bueno, cualquier cosa que sea una industria. Pero la construcción es un sector. Pues vamos a hacer que se parezca a una industria. Esto es el señor Ford cuando empezó a hacer los coches y se revolucionó por la manera de desplazarse. Fijaos que esto es en 1900. Esto es también en 1900. Bueno, si vamos pasando, esto es en 1927, y esto ya era la supermodernidad de aquellos rascacielos de Nueva York, fototípica. Bueno, ahora imaginaos con las medidas, con la seguridad y salud y todo esto, todo esto estarían... Bueno, sí, pero se hacían los edificios igual, no lo defiendo, pero... Esto es ya en 1950, que ya hay una cadena de montaje en la que se ve todavía mucha gente, muchas personas. Ya es otra cosa comparado, perdona, anterior comparado con este edificio, que es la unidad de habitación, la unidad de habitación de Le Corbusier, que ya se ve que hay demasiado artefacto por en medio. Y era el tope de la investigación. Pasa, por favor. Esto es una... en 1999, que ya no hay personas, hay robots. Bueno, pues nosotros seguimos trabajando aquí, no con personas, sino con una imprecisión tremenda. Pasa, bueno, aquí ya no te cuento. Esto es el futuro, y nosotros en el futuro es el pasado. No, no, es que llevamos las piezas hechas y las atornillamos. Bueno, con todo esto, y con ese afán de intentar olvidarnos de los procedimientos y hacer nuestro procedimiento, pensar que había tiempo, o sea, no había mucho trabajo y había tiempo. Y luego se va autoalimentando y es muy interesante. Esto es... bueno, vuelve otra vez a ser Barcelona. Aquí os enseño un montaje de los primeros. La casa se ha hecho íntegramente, se ha comprobado. Así está. O sea, ha salido agua en la nave, se ha atendido la luz, y bueno, luego lo separas, lo transportas, y lo vuelves a ensamblar. Bueno, se convierte en día, el día de la construcción. Tanto has tenido que preparar el terreno. Pero el día de la construcción es una fiesta. Y entonces se sube una casa que parece la rueda del tebeo, parece un corte del tebeo. Y viene pintado, simplemente, que está diseñada de manera que se vuelvan a conectar todas las instalaciones. En este caso, por ejemplo, la fecha. Sí, arriba está preparado, preparado para recibir. Pero bueno, lo haces en paralelo. ¿Cuánto tiempo piensas que se tardan a hacer mil metros en Manábe? Un edificio de mil metros. Sí. No son diferentes, esto se podría hacer. De cualquier casa, cualquier vivienda, cualquier edificio se puede hacer en Manábe. No, no, también. 15 días, pues, es material. En nueve semanas te van llegando los materiales, como al coche. Le llega la rueda, le llega el chasis. Y que ya teñas todo y te empiezas a armar. No sé, va muy deprisa, va muy deprisa. 15 días, ¿no? Tenemos un promedio de nueve semanas, que son dos meses y poco. Pero para hacer mil o para hacer tres mil. Muy bien. Aquí, bueno, las diferencias, esto yo lo pasaría, porque es un poquito, esto vuelve a ver la metodología, es otra metodología. Pensar que todo está basado en que se puede replicar. Que ahí es a un sitio y sabes que implantando este sistema, implementando este sistema, tienes resultados. Esto parece que esté vendiendo ollas o cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, estas son las fichas que se utilizan para definir los edificios y lo que le queda. Entonces, hay toda una serie de información que vas con el teléfono y ya la puedes ir metiendo. Pasa, pasa. ¿Dónde queda la pasada? Sí. ¿También es la parada? No hay dos edificios iguales, porque no hay dos emplazamientos iguales. Y tampoco hay dos arquitectos en muchas ocasiones iguales. Entonces, todo es diferente. Es como... A ver, funciona porque cuando llega el proyecto definido, está definido de una manera que tú puedas hacer unas mediciones reales, que tú puedas explotarlo y enviar a cada industrial su parte. Cada industrial se lo prepara, te lo tienen que enviar dentro de una trazabilidad. En realidad, es lenguaje industrial, no es lenguaje tan artesanal como... Bueno, esto ya lo arreglamos en obra, no. Tiene que estar definido completamente como para que sea una cadena de montaje. Pero la máquina que corta el hierro, si funciona por control numérico, le es igual cortarte mil piezas iguales que mil piezas diferentes. O sea, es igual, funciona igual. El que te viene a montar esto, te viene a montar sobre unos datos que tiene y te va a montar lo mismo. Con lo cual, la escala de repetir mucho un módulo, que eso es la construcción modular, igual que el prefabricado. Tienes que hacer muchos para que salga la cuenta. Esto es fabricar. O sea, entonces, el límite lo pones tú y el sentido común, ¿no? Entonces, fijaos que ese sería el proceso. El proceso de diseño es el mismo. Un edificio convencional, un edificio diferente. Luego, el tiempo en el que preparas la finca, en este caso, es el mismo tiempo en el que tú estás trabajando. A veces, dura mucho más el proceso de arriba que el de abajo. Y al final, llegas y tienes un solo edificio. Aquí hay este remate. Bueno, a ver, intentamos hacer, básicamente, buena arquitectura. A veces, es más exitosa y otras menos. Pasa, pasa. Bueno, aquí se ve en esta tabla. El proceso convencional es lo mismo. Y el nuestro es lo mismo. El proceso de proyecto, de licencia, todo es lo mismo. Dura el mismo tiempo. Una vez que disparamos, pues uno se acaba en tres meses o cuatro, y el otro puede tardar un año y medio o dos. Pasa, pasa. Me sabe mal. Esto es el ecosistema que os explicaba de Barcelona. Se ve, no se distinguen los colores, pero entre los dos ríos, el mar y la sierra de Coixerola, tenemos nuestro hábitat. Cuando nosotros vamos añadiendo terrazas, también se trabaja la cubierta en el clima como el nuestro, se utiliza mucho la terraza si la tienes preparada. Bueno, pues al renaturalizarla, podemos conseguir corredores biológicos para que este ecosistema se mantenga. Os sorprendería si vieseis la cantidad de pájaros que aparecen en las terrazas. Pero no la gaviota que da miedo, ¿no? Las tórtoras, aparecen pájaros que no has visto nunca. Y es fantástico. Se comen los frutos, en fin. Pero, mira, esto es un ejemplo. Esto está en la cubierta, encima del edificio. Este es nuestro despacho. Tenemos muchos más. Bueno, en paralelo diseñamos un sistema para que todos los edificios que hacemos, al intervenir, mejoremos todo lo que es el rendimiento energético, la calidad de vida y que el nuestro sea como el top. Esto, cuando lo haces de cero, hay que ser muy malo para sacar una C. Entonces, vamos, apuntamos a las AS. Pero no por el postureo, como decía mi amigo, sino porque estamos convencidos que hay que hacerlo así. Es que, no porque lo diga la normativa, es que no puedes hacerlo mal si lo haces de cero. Entonces, cualquier edificio que cojamos, el programa Senda lo diseñamos para esto, para auto-evaluarnos. Entonces, cualquier proyecto tienes que responder a todo un cuestionario, lo haga el arquitecto que sea, y tiene que salir una cifra, un número, que sea un 7, por ejemplo. No, por ejemplo, no, por lo menos. Entonces, eso representa que ahorramos energía sobre un 60% de lo que sería hacer un edificio convencional. Pasa, pasa. Bueno, esas son las patologías que nos encontramos. Está muy preparado esto también para explicarlo a una comunidad. Casi siempre son las mismas. En Madrid son diferentes, porque aquí tenéis arquitectura de madera también. Los cimientos también son diferentes, tenéis mucho granito, nosotros tenemos mucha arcilla. En fin, en cada sitio hay que adecuarse. Pasa, pasa, por favor. ¿Qué es lo que nos encontramos? Son estas cosas. Estas diapositivas son simplemente para reafirmar el hecho de que una intervención puede mejorar la vida de todo el mundo. Entonces, tú te encuentras, esto es lo típico que hay, las cubiertas son los cementerios de las antenas colectivas, más de los trasteros, esto es una vez que pasas, pues, hombre, un vestíbulo de una casa como humilde, esta, pues pasa a ser un vestíbulo, ves pasando, por favor, no quería... Esto es la cubierta de una finca, tal como te la encuentras, con todos los arreglos, es esta finca, fijaos que es la fachada, las fachadas posterior y delantera, estos son patios, o sea, hay mucho patrimonio deteriorado, pues porque no hay dinero y no hay ayudas a la rehabilitación. En fin, esto es una manera de inyectar economía suficiente como para que el resultado sea bueno para todos, ¿no? Pasan, por favor. Bueno, esto es un ejemplo de una vivienda, esto es la fachada que habéis visto antes, la de izquierda, y esta es la que proponemos, la cual también, a veces, lo que proponemos es una piel por delante de una piel que es imposible tocar. Sí, fijaos, este es el mismo edificio, el que se fue el fin de semana volvió y tenía arriba dos plantas más. La última está, en el ayuntamiento llevamos a un acuerdo, en repetir, porque esto está en diálogo con los edificios de al lado. Tú no estás trabajando solo, estás en un entorno y esa planta superior convenía hacerla de la misma manera. Después hay un ático detrás. Y esta fachada que veis aquí, a la derecha, es la misma que aquella pasada por el tuneado. Entonces vamos a otra parte, porque lo siento, que me parece que estoy cogiendo mucho tiempo, ¿no? ¿Quieres cinco? Bueno, algo más. ¿Quieres cinco? Bien, vale. Me he traído mi Uber particular. Sí, ahora vamos, vale. Esto, esto para que veáis, es un montaje de esa que os he enseñado, del ejemplo. Esto es la nave. ¿Cómo aparecen unos arquitectos en una nave? Bueno, nos quedamos sin el fabricante de esa arquitectura. Hicimos un muestreo a ver quién podía ayudarnos. Y todo el mundo vendía su producto. Si lo haces en madera, solo venden madera. Si en hierro, hierro, hormigón, hormigón. Y vosotros lo que nos gusta precisamente es no ponerle límites. Y decidimos alquilar una nave. Y como teníamos proyectos para hacer y teníamos inversores para financiarlos, para financiarlos, pues bueno, seguimos con nuestro método. Y os digo, esto es lo apasionante, esto sí que es lo apasionante. O sea, darte cuenta de que está todo por hacer. Yo pensaba que esto los franceses lo deben tener, o los alemanes, o los... Es un complejo de inferioridad que tenemos. Y ahora son ellos los que nos vienen a ver cómo lo hacemos. Pasa, por favor. Aquí, bueno, pasaré todo esto, son los beneficios. Entonces, se hace una fabricación que está muy detallada. Los proyectos están muy detallados. Entonces, obliga también a hacer buenos proyectos. Y a trabajar con mucha metodología. Porque en cuanto empiezas el proceso industrial y te van llegando las piezas, no te puedes haber olvidado nada. También hemos aprendido cosas que se han olvidado y se incorporan para el próximo proyecto. Entonces, bueno, aquí veis tipologías. Esto, por ejemplo, ¿ves la fachada? Esta fachada corresponde a una residencia de estudiantes. Porque ahora también, eso, que era el motivo de montar la fábrica, era para dar servicio a esas sobrelevaciones. Bueno, ahora creo que empezamos a hacer más edificios desde cero que sobrelevados. Porque la aplicación, lo de sobrelevar, es una aplicación de un sistema. Y es mucho más potente el sistema que en sí esa aplicación. Bueno, esto no voy a daros la tabarra con los beneficios de los tiempos y tal, porque son obvios. Paso. Bueno, la Casa Protejado es un nombre que se nos ocurrió porque era como muy ocurrencia. Esto es un edificio de la red que había montado en San Cugat, al lado de Barcelona. Nos la encargaron desde Alonso de Balagueros, que habíamos pasado a fabricar para otros. Y nos la encargaron a finales de abril. Se montó el día 22 de julio, porque es cuando se iban los niños. Y el día 1 de agosto, al día 12 de septiembre, entraron todos los que habían abandonado las habitaciones. Todos los estudiantes que venían de fuera. Es un día, ¿eh? El montaje. Pero todo esto ha estado montado en una llave. Se ha comprobado al principio. Iba con las camas puestas, ¿eh? Yo os lo diré. Esto es un caso extremo. Y las puertas cerradas. Ya lo veis. Es imposible que cuando vives el edificio, digas que esto ha estado hecho de una manera industrializada o por módulos. Es imposible porque tenemos ese preconcebido que módulo, contenedor, mala calidad, serie B, es al revés. O sea, tú puedes hacer una soldadura en una nave con una cesta que te lleva al sitio correcto. No tienes que montar un andamio. Es otra manera. Y hay que encontrar el lenguaje. Y ese es un reto que tenemos con el profesor. Bueno. Mothership es, quiere decir, nave nodriza. Porque teníamos que seguir un poquito con la coña de los nombres. Y todas las empresas se llaman así. Tienen algo de chispa. Estas son las dos naves que hay. Y otra nave que fabricaremos ahora en la zona franca. Que será ya una nave para fabricar edificios. Que espero que cuando esté os podáis venir. Bueno, estos son datos. Respecto al procedimiento, cuando hemos hecho el proyecto, se hace el procedimiento estructural. O sea, vamos a ver qué es lo que aguanta realmente el edificio, qué es lo que aguantan los cimientos. Se hacen unos protocolos, hacemos geotécnicos, hacemos catas, pasamos un georadar para que nos diga cómo es lo que no vemos. A veces las cubiertas de todo el forjado. Bueno, eso nos da una idea del peso que podemos quitar también. Como construimos a 300 kilos metro cuadrado aproximadamente, pues sabemos que un metro cuadrado que quitemos de construcción convencional pueden ser mil. También nos da un rédito. Pero luego lo que nos sacamos un trozo de pared o varios y llevamos dentro del protocolo al laboratorio. A que lo colapsen y sabemos qué es lo que aguanta esa fábrica. En fin, hay toda una serie, no te lo voy a explicar todo, pero que eso es fundamental. Y te diré que cuando hemos levantado una planta nunca hemos tenido que reforzar el edificio. Con dos en muy pocas ocasiones, con tres, aunque solo sea parecido, es que son tres, ¿no? Porque parece que… pero muy, las intervenciones son muy, muy, muy… Pesan poco. Pesan muy poquito y sobre todo porque los edificios, la mayoría están bien… Aquí hemos rechazado a uno porque nos… pero no era de esta época. Era de otra época posterior. Solo os hago una reflexión. Imaginaos la cantidad de metros cuadrados, la cantidad de posibilidades de concentrar en vez de expandir. Y esto… hablamos de ciudades. Pero es que cualquier pueblo, cualquier… Todo el mundo tiene allí por donde pasa la procesión, que es donde quiere vivir todo el mundo. Bueno, pues fijaos en cualquier sitio que vayáis y siempre hay edificabilidad. Estos son los datos de lo que vamos a hacer. Y esto es la última intervención que hemos hecho, que es en Meridiana. Son tres plantas. Falta la fachada, que la traen después y la colocan. No dio tiempo. Pero fijaos la señora María que está dirigiendo. Siempre son los vecinos que lo viven como una fiesta. No es nada. Si os fijáis, no son piezas rectángulos. A veces hemos hecho piezas en círculo. Formas que dependen de cómo esté diseñado. Incluso a veces las adaptamos para el transporte. Las adaptamos para el transporte, se ensamblan y se quitan elementos que hemos puesto solo para que no se nos muevan los alicatados. Tengo que decir que aquí pronto, prontito, vamos a tener una primera aplicación, que es un proyecto de César. Que creo que es muy, muy, muy ilustrativo, muy interesante. Y que nos va a ser un caldo de, un campo de investigación en otro sitio diferente. Estamos construyendo en San Sebastián, en Pamplona. Y, bueno, en Madrid haremos el primero ahora. Y estará bastante céntrico. Lo cual, no lo digo porque trae mala suerte. Pero ya, fijaos, aquí la pata de cabrano ayuda a pensar que esto es tecnológicamente avanzado. Pero pensar que la grúa memoriza donde ha puesto el anterior módulo. No es un... Luego, tiene que ser alguien que lo acabe. Pero, si trabajas desde la toma de datos hasta la ejecución, aprovechando todas las herramientas que aprovechan las otras industrias, es que el resultado no puede ser malo. Puede ser feo, pero no malo. En fin. La propiedad de la superficie donde vas a construir, donde vais a construir, ¿de quién es? Siempre hay un dueño y no es el conjunto de los vecinos. Tiene que ser el 100%. Entonces, si es un solo propietario vertical, pues bueno, toma la decisión uno. Si son 15, pues los 15. Si es la iglesia, la iglesia. Si es el ayuntamiento, el ayuntamiento. Siempre hay un propietario.